Continúa jugándose la Copa Ecuador en las diferentes canchas del país. Estamos en los 16 avos de final y actuarán en las próximas horas dos planteles grandes del país. Primero, Liga Deportiva Universitaria que va a visitar al cuadro de Bonita Banana. Se redita un duelo de los 70 en el Estadio 9 de Mayo de Machala. A partir de las 16 horas 30 será este compromiso mañana. Mientras que este miércoles 31 de julio el cuadro de Olmedo recibirá Independiente del Valle. Recientemente eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio Fernando Guerrero en la ciudad de Riobamba. El compromiso va a ser a las 19 horas. Solo dos equipos avanzarán de ronda.